hola amigos una vez más dándole la bienvenida a este su canal un poco de todo al 100% hoy vamos a reparar esta lavadora marca wilpur que no lava ni escurri esta lavadora son viejitas pero buenas son muy finas están lavadoras eso vale la pena el arreglo tiene servido extraño la parte de abajo y el agitador medio se trata de mover y lo sostengo y ella no gira puede ser fallado en la parte de abajo a donde va el coupling porque está la hora no trae no traen correa sino que trae el sistema de coupling esta lavadora willpur es muy fácil desarmar hay que soltarle estos dos tornillitos este y el del otro lado soltarlos con un destornillador de estría listo amigos ya después de haberlo retirado jalamos para adelante y desenganchamos que eso trae unos ganchitos de plástico y jalamos para arriba y lo mandamos para atrás aquí vienen estos ganchos le metemos un destornillador y le hacemos para adelante y ellos salen al final voy a mostrarles también cómo se arma para que no les va a quedar mal armada que el cajón les va a quedar flojo retiramos el conector del switch de tapa este es el que se utiliza cuando cuando está centrifugando muchas veces se daña el microswitch y no le centrifuga jalamos el cajón para adelante y lo jalamos para adelante y lo retiramos lo deslizamos y lo retiramos listo amigos ya estando la lavadora desarmada este microswitch es el conector del microswitch muchas veces lo puentean cuando el microswitch está malo claro que el microswitch también se consigue voy a prenderla el motor y la transmisión es cuando la lavadora la forza mucho le echan mucha ropa o la ponen a lavar muy en seco la llenan y la ponen en medio o el mínimo de agua entonces la lavadora se forza más hay que tratar de no forzar mucho la lavadora hay que soltar estas grapitas estos son los soportes para sostener la bomba en ambos lados retiramos es muy fácil de retirar con la mano le damos un giro a la lámina y ya salen retirar las como para que no nos va a estorbar y jalamos la bomba aquí en el motor trae también otras parecidas que salen así mismo que soltar estos dos tornillitos ya soltándole los tornillitos aquí en la parte de abajo ya retire la de abajo y ya sale así mismo como en la bomba pero ya tiene una curviatura que es para que no se salen no se safe le hacemos presión con algún destornillador o algo para que salga y retiramos el motor él no tiene más tornillo ni nada ahí retiramos el conector del motor que alimenta el voltaje y desconectamos los dos cables del capacitor de arranque aquí y retiramos el motor y habiendo retirado el motor aquí nos fijamos en la parte donde va el coplin este coplin se está reventado debido a mucho a estar muy forzada la lavadora se revientan o a veces con los años se revientan la mayoría de ese se revienta uno solo y el otro queda bueno pero pues es mejor reemplazar los dos de una vez ellos vienen juntos vienen con el caucho para reemplazarlo hay que fijarse que el eje este bueno que no va a estar redondo el tirae una guía el viene plano en los dos lados y redondito en los dos lados no puede estar redondo sino que cambiarle el eje listo amigos aquí ya tengo el repuesto el viene así completo muy económico yo aquí en colombia pues me vale 8 mil pesos es americano aquí trae unas letras en inglés claro que yo no sé inglés pero que sepa pues aquí le dejo para que lea listo amigos estos van de esta forma viene el cauchito negro y el trae varios roticos que ingresa un coplin y el otro coplin ingresan los otros tres huequitos que sobran va de esta forma ya después lo ingresamos al motor muchas veces entra suave en esta parte y otras veces entra forzado aquí en esta ocasión está entrando forzado tienen que tratar de que entre hasta donde está la ranura que ingrese bien el coplin darle unos golpecitos en el medio no en los ganchitos de los lados para que pudiera ingresar hasta el fondo que llegue el eje hasta acá que salga hasta acá la punta del cop del eje ahora si le ponemos lo que es el resto del coplin en la parte de la transmisión si ingresa más suave no hay que hacerle golpe ni nada porque le ingresa más suave que ponerle los cuatro cauchitos que trae el motor que son para la vibración ahí le falta uno que a veces quedan pegados en la transmisión lo retiramos y se lo ponemos al motor para poderlo ingresar allá que entre parejo volvemos a poner el motor así mismo como lo sacamos la misma posición con el conector de los cables a la derecha ahí lo vamos a ingresar tenemos que tener mucho cuidado que no nos van a salir los cauchitos ni el coplin se nos va a zafar cuando lo estemos colocando hay que ingresarlo allá donde está el eje listo amigos aquí puse la cámara a un lado para mostrarles cómo va hay que acomodar los cuatro cauchitos que vayan donde va la guía donde van los cauchitos ir poniendo el motor pero hay que darle un giro al coplin irle dando un giro hasta que enganche donde va el eje listo amigos ya cuando sienta que el motor enganchó que el eje entró en el coplin lo sostenemos con una mano y le colocamos lo que es la lámina que sostiene el motor la parte de arriba el de entra y hay que darle un girito para que la lámina que sujeta ahí me disculpan pero estoy grabando yo mismo trata de hacer lo mejor que pueda listo amigos aquí ya le metí el primer la primera lámina y ponemos la siguiente ya entran a presión ahí se le ponen duritas cuando estén duras cuando estén duras tienen que mirar bien a ver si está bien metido el coplin allá en el eje le ponemos este cartoncito por debajo que lo lleva le ponemos lo que es la bomba para ingresar la bomba también hay que darle un giro al eje allá donde está el coplin para que pueda ingresar el eje porque también trae el mismo cuadrante como en como en el coplin le ponemos el conector de energía y le ponemos los dos cables al capacitor de arranque que darle un giro al eje pero por la parte del coplin listo amigo aquí ya está puesta la bomba que poner la lámina y girarla así mismo en la parte del motor ponerla y girarla ponerla de un lado y girarla listo amigo aquí la voy a prender y solucionado la falla ahora le voy a mostrar como se arma porque a veces la dejan desenganchado el cajón en la parte de abajo y les va a quedar el cajón suelto y les va a quedar haciendo ruidos listo en esta parte esta la hora está un poquito sucia pero ahorita le hago una limpieza después la desarmo para limpiarla que es muy fácil de desarmar trae un pedazo de lámina parado parado que va en la en el cajón en la parte de abajo del cajón él lleva unos róticos ahí está la parte del cajón en la parte de abajo lleva unos rotos que ahí debe ir enganchado el cajón allá en la base de la lavadora debe ir metido esa lámina parada por aquí para que el cajón no se vaya a salir y les quede firme y esta parte va en la parte de adelante de la lavadora que hay que engancharla hay que levantarlo y engancharlo acá que la lámina quede por debajo y el filo del tanque del cajón va por este lado y engancha allá en las paticas listo amigo aquí ya metí el cajón lo enganché en las en las laminitas que queden bien enganchados a veces se les salen tienen que tener mucho cuidado que no le van a salir esas grapas de acá arriba son las que le mandan presión para abajo para que el cajón quede firme le ponemos los enganches y los empujamos para abajo ellos hacen presión en el otro lado del mismo procedimiento tenemos que tener muy en cuenta de que no nos va a quedar desconectada la manguera de nivel de agua que es esta transparente que quede cerca los cables el trae un soporte plástico que es para que no vaya a quedar pisada con el cajón porque si queda pisada aquí en el cajón la lavadora se les va a rebosar el conector el conector de la puerta tiene que ir bien puesto o sea conectarlo no dejarlo desconectado o si no la lavadora no le va a centrifugar el va a conectado a ese switch la tapa trae una patica que hace empujar el micro switch y es para que para que la lavadora se centrifuge ahí le ponemos de nuevo en la tapa y le ponemos los tornillos ahí ya le puse los tornillos jalamos la pedilla y comienza a lavar listo amigos espero que les haya gustado el video si no te has suscrito todavía al canal me invito que se suscriba y active la campanita de notificaciones para cuando suba más contenido listo amigos nos vemos en un nuevo tutorial